En una balacera donde un niño de 9 años de edad pudo perder la vida cuando fue herido en una pierna. Esto ha provocado mucha indignación por parte de los comunitarios. Precisamente en estas zonas, en el ejido, la Yaguita de Ejido, esta ciudad de Santiago, a donde yo me encontré el amor, se convirtió este lugar en un campo de tiros. La preocupación es la alarma en esta zona. Vamos a escuchar que planteaban algunos comunitarios familiares en torno a esta balacera que pudo terminar con la vida de Hendry Cruz. Él vive aquí, pero él duerme allá en mi casa. Allá no había agua para bañarse. Él me dijo, mamá, como no hay agua, pues yo bañarme aquí, allá en mi casa. Yo voy a ir pan de papi a bañarme. Ese tubito bota agua. Él puso su jaboncito ahí y el cubo abajo. Entonces el papá se bañó adelante. Como él se bañó adelante, él entró para adentro y lo dejó aquí bañándose ahí. El muchachito ni muy bien llegó, agarré el jaboncito, que hasta ahí quedó el jaboncito. Cuando él estaba lo grito, papi, papi, me dien un tiro. Yo le pregunto, ¿y tú no viste quién fue? Me dijo, no, yo no vi a nadie. Muchacho, hay fin. ¿Usted me entiende? Entonces, es como yo digo, esto hay que determinarlo. Porque aquí habemos mucha gente ya de edad, muchos niños. Aquí hay más niños que gente grande. Esto es un campo de tiro todos los días, que uno no puede dormir. Vienen a la iga y hay tiros ahí atrás. Mira anoche cómo se le pegó un tiro a ese niño ahí. De gozo que lo iban a matar. Esto, todo el mundo viene de la yaguita para arriba, pero vaya, hay más de fuego allá atrás. Pero los malos somos los que vivamos aquí atrás, que aceptamos toda esta sinvergüenza de todas estas droguitas que viven jodiendo. Esto es que, esto es que caballo va, yo vivo en esa casa ahí y una tiradera de tiro que uno no puede dormir de noche. Todos somos hijos de la muerte, pero no queremos morir así por un tiro. Porque cuando ya fuese el niño, se lo puede pagar a cualquiera. Y una gente seria que pueda morir, pero si son ellos mismos que matan, eso no hace nada. Bueno, y es que ante esta situación que se registra de manera constante, los familiares, así como los vecinos que residen en el callejón 2A de esta zona de Santiago, piden la intervención urgente de las autoridades a fin de detener estos hechos que constantemente se han convertido en una amenaza para las personas que residen en esta parte de Santiago. Escuchemos también esta preocupación externada por quienes residen que anoche precisamente no pudieron dormir ante esta inmensa balacera que pudo terminar en una tragedia. Aquí no dormamos, aquí para usted comer chichín de comida con temor, porque creyendo que se le va a meter una bala entre la pared. Uno tiene muchos hijos y hay muchos muchachitos chiquitos, somos muy pocos viejos, pero hay muchos niños chiquitos. Miren a ese niño de anoche, bañándose a ese muchachito en la puerta de su casa y ven esa bala y le pasa ese piecito, un niño de 7 años. Las policías siempre vienen, hacen su trabajo, pero los tigres, desde que la policía se va, salen ellos y esta gente, vea cómo es, que estamos en Paita Atrás del barrio, todo el mundo viene y le hagan tiros. Yo le digo a General Té, un hombre muy serio y ha resolvido mucho en Santiago, que tome cuenta con las yagüitas del ejido. Ese niño se estaba bañando ahí supuestamente con el papá ahí y vino un muchacho que vive por ahí abajo. Y parece que vino primero una arma de fuego y de ahí, parece que le tiró el tiro y se le pegó ahí a tres muchachitos. Él estaba sangrando muchísimo anoche. El cirujano me dijo que puede ser que le iban a la guía en la placa, porque como la bala salió, podía tener alguna venita, le jodió alguna venita hasta ahí sangrando. Hay que destacar, Lamur, que este hecho se produjo cuando Hendry se encontraba bañándose con una manguera frente a su residencia y se iniciaron los impactos que realmente, reiteramos, pudo terminar con su vida. Uno espera que las autoridades puedan tomar acciones urgentes a fin de evitar ya hechos como lo que ha ocurrido en otras ocasiones donde hay personas que han perdido la vida. El llamado está ahí. Vamos a esperar entonces que las autoridades puedan dar respuesta a estos comunitarios que manifiestan, están cansados de la misma situación, pero no se hace nada con relación a estos hechos. Gracias, Inocencio.